Además de recibir un ayuntamiento sin el servicio de energía eléctrica en las oficinas del Ayuntamiento de Carmen, el alcalde entrante, Óscar Rosas González, según consideró, recibirá una administración en penumbras dada la opacidad y la falta de información en torno a la deuda que le dará, entre la que se destaca la que pulsa la comuna con el Instituto Mexicano del Seguro Social, por arriba de los 380 millones de pesos, la cual de lograrse reestructurar, afectará gravemente las finanzas del gobierno entrante. Me reuní con la gente, con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en las propias oficinas y efectivamente tienen una deuda de 380 millones. La administración actual no estaba interesada en pagar, cobraron a través de embargos judiciales que venían realizando, no por disposición de ellos. Denunció públicamente que la administración saliente de Pablo Gutiérrez Lazarus ni siquiera cubrió el pago de sus cuotas obrero patronal de su periodo de administración con la institución. Con lo que deja una deuda millonaria a la administración entrante. Con información de Jorge Peña e imágenes de Fabián Orozco, Telemar Carme.